Por la jornada 2 de la segunda división de Bélgica, el lomel de Kluir Aguilar ganó como local por la mínima diferencia al club Nex. El lateral nacional fue titular por todo el partido, cumpliendo una buena actuación. Estando más en campo propio que en el contrario, donde apoyó con despejes en su área, intercepciones de pelota, cortes a los atacantes contrarios, ganando en el 66% de duelos individuales, aunque en ataque se puede asociar por su compañía zona ofensiva, habilitándolos en el área contraria, en un partido que estuvo parejo, pero que su equipo lo ganaría con el tanto de Cahue a los 93 minutos de juego. Con este resultado, el equipo verde y blanco es puntero transitorio con 6 unidades invicto tras dos partidos. En su siguiente encuentro, recibirán al Deince el 26 de agosto, esperando que el futbolista peruano sea segundo titular, gane minutos de juego y se potencie, pensando en la selección peruana sub-23 que dispute el Prolímpico del próximo año. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Gracias por ver el video.